Señoras y señores, bienvenidos. Sí, tal vez no me reconozcan con mi disfraz, pero sí, soy Alex Montiel, disfrazado de Bride, de Kill Bill, pues a punto de romper madres. Y todo esto fue improvisado, ya que Dana, ahora resulta que lo que dice lo cumple. Obvio. Para gente que nos esté viendo en YouTube, van a tener la oportunidad de ver todo lo que les estamos diciendo para los de podcast, se lo imaginan. Pero llego a este lugar para grabar, me dice, yo ya estoy. Y la chistosita llegó en traje de baño. Estoy cumpliendo. Es que no sé si se va a aguantar. ¿Cómo tal? ¿Cuánto quieras, Alex? Que vaya a aguantar esa maravilla, que se vaya a romper algo. Ah, no sé si puedo. ¿Y tu disfraz? No machis. O sea... O sea, yo tengo que estar quemando. ¿Ve? 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 No, 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 yo dije que porque no podíamos un reto y veníamos disfrazados la próxima vez. Y entonces tú dijiste que yo le traje baño, ¿no? Como para agregarle unas cositas aquí a esta dinámica. ¿Qué te parece si para la próxima te reto? Ah, caray. ¿A qué me vas a retar? Te reto, te voy a retar a venir disfrazado de algo. ¿Por qué? Pues porque se me ocurre como divertirnos. Ah, qué padre. Yo también te reto. ¿A qué? A que vengas en traje de baño. Órale. Órale. Órale, ya está. Vengo en traje de baño, ya está. Eso es lo único que escuchaste, ¿verdad? Sí, no fue. ¿No fue así? Pues no lo sé, pero bueno, bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, contenta que somos tendencia, somos podcast en tendencia, en crecimiento. Muy bien. Somos la sensación y está bien padre. No sé si somos la sensación o no, pero los comentarios han estado bien chidos. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo por ver y escuchar el podcast, sobre todo por escucharlo. Porque de eso se trata, que le pongan play. Los que tengan YouTube Premium, pues ya fregaron. Y los que tengan Spotify chido, pues ya fregaron también. El punto es que pueden escuchar estas conversaciones que pueden durar 40, 45, una hora, lo que sea necesario. Y pues las voces que escuchas es de mi amada esposa, Dana Martínez. ¿Cómo estás, Dana? Muy bien. Con ella tengo 10 años de casado, siempre lo estoy repitiendo. Este año los cumplimos, más tres de novios. Y eso es importante porque juntos hemos hecho equipo. Yo soy Alex Montiel y me casé con esta mujer. Que hemos hecho equipo en lo familiar y en lo personal y en lo profesional. Pero hoy, como ya lo vieron en el título, va a hablar de algo que es muy normal en la vida. Que existen desde antes de las redes sociales, pero se han multiplicado y han tomado fuerza con el tiempo. Y sobre todo para todo aquel que exponga su trabajo a la gente. Lo habíamos prometido. Y aquí está el tema. El tema es los haters, los trolls, los troles. La gente que te tira mierda detrás del anonimato, básicamente. Sí. Tan temidos, tan odiados, tan... Y hasta tan amados por mí. Tan amados por ti o por tu personaje. Sí, porque alguna vez leí en una portada, en una entrevista que me hicieron, que es crédito de quien lo escribió, no me acuerdo quién lo haya escrito, pero dijo, ha hecho una mina de oro con el odio de la gente. Pues sí, un poco, también con mucho amor de parte de ellos, pero sí, parodiando un poco a los trolls, a los haters. Así comenzó, esa es la esencia pura del escorpión dorado. Está bien padre esa anécdota, ¿por qué no la cuentas? ¿Cómo empezó? De lo de mi hermano. Sí, porque tiene que ver todo con este tema. Sí, bueno, digamos que mi hermano, que ustedes lo conocerán también con el nombre de Whatever Tomorrow, Gabo, empezó a hacer videos y streamings allá por el 2010, digamos, más o menos. El 2009, yo creo. Ocho, si no, por cierto. El punto es que empezó por ahí. Yo ya estaba en televisión, yo ya había estado en Televisa, ya había hecho cosas del radio, de prensa, y estaba en TV Azteca y mi hermano empezó a hacer eso. Esto que ustedes lo conocen, que son los sketches, que son hablar a la cámara. Y desde entonces, desde que existían muy poquitos usando esta plataforma llamada YouTube, desde entonces existió una fanaticada y una legión de trolls. Y entonces, estas personas que odiaban a mi hermano por el hecho de odiar y del hecho de la naturaleza misma del ser humano que te impulsa a criticar, a señalar con el dedo, a leccionar al de enfrente y a darte valor a través del anonimato, empezaron a fregarlo. Y les estoy hablando de una época donde tener mil visitas era un friego. El señor Gabriel Montel, wherever tu morro, tuvo 300 suscriptores. Y para celebrar esos 300 suscriptores, que eran un friego, entonces... O sea, no 300 mil, 300. 300, mi amor. ¡Wow! Y entonces, ya son suscriptores, ¿no? Tenían que tener una cuenta, etcétera, etcétera. Y ellos son los que podían escribir. Obviamente, visitas tenía un poquito más, pero no llegaba... O sea, eran miles, unos cuantos miles de visitas. Y el punto es que ya lo molestaban, ya lo fregaban. Y entonces, todas esas frases que yo se las voy a decir ahorita y parezco disco rayado, porque son las mismas de hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años y ayer. Le decían cosas como, ya se te subió, eres un soberbio, antes eras chido, ya no das risa, retírate. Y eso es lo más creativo. Lo demás son insultos directos, ¿no? Y todo eso se lo decían hace tantos años, hace 10, 15 años. Igual que a mí ayer, igual que a cualquier persona en las redes sociales. Y entonces, lo parodiamos e hicimos una catarsis a través de convertir esas frases, esas palabras, en un guión para un personaje que parodiaba a los trolls y a los haters. Estas videos que ya tienen más de 15 mil visitas y, pues, en menos de un mes. ¿Y a poco no han estado muy buenos estos últimos...? Puta, sí, güey. Más buenas que las pinches nalgas de tu hermana, pinche pendejo. Y tú la puchita ahí, toda culera. Toda así, la quesadilla toda asquerosa. ¿Eh? Y entonces le di con todo a mi hermano. Y, bueno, se formó algo chido para mí. Porque, pues, bueno, hoy en día podemos explotar al personaje y hacer muchas cosas muy divertidas para la gente. Pero en su momento era, pues, le caí bien a todos los trolls y le caí bien a todos los fans que entendieron el humor y que se estaba sabiendo reír de sí mismo. Y entonces ese mercado empezó a agarrar al escorpión, el mercado de Whatever y de todos los demás que se acumularon en el camino. Y así es como nació básicamente el escorpión dorado en su esencia pura. Pero esto te lo puedo decir y te lo puedo platicar como muy bonito, muy lindo. Tiene un trasfondo chido, creativo y al final una historia feliz, por ahora, por lo menos. Pero es una constante y no todos están hechos para el hate, para el troleo. ¿Cuándo fue tu primera vez que te trolearon, mi amor? El primer video que hice contigo. El primer video. El tag de la esposa. Hoy es el tag de la esposa porque ustedes lo pidieron. Porque después de aquel video en donde sacamos el tag del hijo del youtuber, pues ustedes dijeron de quién era esa voz. Vale, ya la habían visto, ha salido en uno que otro video. Pero les presento a mi bella y hermosa y amada esposa llamada Dana. ¿Cómo estás, Dana? Hola. Esa vez que hice el primer video contigo, pues yo no estoy acostumbrada a hacer videos. Así que estaba como nerviosa. Siete millones, quinientos mil visitas. Siete millones. No sabía realmente cómo era este tema. Y bueno, pues hicimos ese video. Yo le dije, bueno, los tags se pusieron de moda desde hace ya un ratote y ya se convirtió en algo muy recurrente en los youtubers y demás. Entonces hicimos el tag de la esposa que es básicamente platicar sobre nuestra relación como esposos y cómo la llevamos. Y es ahorita el tercer video más visto de La Lata, con siete millones, quinientos mil visitas. Súper. Pero bueno, en ese video recibí toda clase de comentarios. Y bueno, para alguien que no está acostumbrada a escuchar tanta barbaridad, pues claro que cae pesado, ¿no? ¿Qué tipo de comentarios? ¿Qué es lo que te criticaban? Me criticaban como que les caí. Mira, realmente fue como el 90% de comentarios positivos y un 10% negativos. Pero los negativos eran como muy mala onda, muy destructivos. Decían, por ejemplo, como de lo que te decía, que parecía actriz porno. Yo traía la chamarra de cuero en roja. ¿Qué otra cosa? Que parecía muy pesada. ¿Cómo que qué haces con ella? ¿Qué más? Sí, bueno, te criticaron tu actitud, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de expresarte. Lo que decías, lo que no dijiste, ¿no? Porque también es criticable. Y entonces tú dijiste ahorita un dato muy interesante, que así es como yo puedo definir y desglosar a los haters y a los trolls de cómo vivir con ellos, de cómo lidiar con la idea de que hay gente que le cae mal. 7 millones 500 mil. Y tú dijiste que el 90% de los comentarios es bueno. Hasta ese entonces, sí. La verdad es que no. Tienes razón. Quiere decir que el 10% de los comentarios son malos. Estamos hablando en términos muy generales, ¿no? Pero si los lees y te das cuenta de eso, suponiendo que cada persona que haya visitado el video dijo un comentario, entonces estás hablando de 750 mil cosas feas que dijeron de ti. Ouch, que sí pesa, ¿no? Imagínate. Imagínate 750 mil güeyes diciéndote todo lo negativo que se les venga a la mente. 750 mil comentarios dementadas, de madre, de groserías, de insultos, de críticas, de bla, 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 de todas estas cosas con fundamentos o sin fundamentos. No importa. El punto es, esa es la opinión que tienen con o sin fundamentos. Y entonces, imagínate, a cualquier persona lo matas con 750 mil personas que te estén gritando. Imagínate en tu cara así. Eres un pendejo, eres un idiota, eres lo peor que le pudo haber pasado, retírate, ya no da risa, antes eras chido, es mejor fulanito, es mejor fulanito. Pa, 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 no mames, es un mal viaje. Obviamente, si los comparas con los 7 millones 500 mil comentarios que estaban teniendo, pues entonces estás teniendo 6 millones 750 mil comentarios positivos. ¿750 mil contra 6 millones 750 mil? O sea, 6 millones, o sea, estamos hablando del 10%. Entonces, tú haz las cuentas. Si te dice por cada 10 comentarios chidos o por cada 10 fans, vas a tener un detractor. Y después 100 contra 10, y después 100 contra 1.000, y después 1.000 contra 10.000, y después sucesivamente vas haciendo la cuenta del 10% de esas personas. Entonces, cada vez se escucha más ruido. Y tú podrías decir y generalizar, no manches, es que todas estas personas, o sea, todos, le cago a todos, todos me odiaron. ¿Todos te odiaron? ¿Te odiaron? ¿Perdón? ¿Cuántos son todos? ¿10, 20, 100, 1.000, 100 mil? No, güey, valen madre. Así, cabrón, así como se lo estoy diciendo. Valen madre todas esas personas que dijeron algo malo de ti. Si, estoy hablando en términos generales, ¿no? Si la gran mayoría están diciendo que les gusta tu trabajo, entonces, pues tú te aferras a esa gran mayoría que sí te quiere ver. A ese 90% de personas que sí les gusta lo que dices y lo que haces. Y entonces, aprendes a lidiar y a vivir con el 10% de mierda contra el 90% de cosas chingonas que tienes en la vida. 90% de buena vibra, de porras, de aplausos, de amor, de cariño, de me encantó lo que dijiste, me morí de risa lo que hiciste, me hizo pensar y me salvó en algún momento tal o cual video, porque simplemente desde lo más básico, como me olvidé de mis problemas y me olvidé de un pensamiento negativo que tenía para hacerme daño, hasta lo que dijiste me movió algo y lo encontré como pretexto para empezar a cambiar. Entonces, puta, güey. Ahí estás del otro lado y empiezas a avanzar, inclusive cuando traes arrastrando ese porcentaje de hate que siempre va a existir, porque no eres monedita de oro, ninguno, ni tú, ni yo, ni nadie. Claro, aparte está padre. Mira, a mí me gusta mucho cuando alguien te puede decir las cosas como son, pero lo que pasa es que acá no es como que te dicen las cosas como son, realmente te dicen, te hablan desde su carencia, desde su enojo, desde su herida, si lo quieres ver ya más psicológicamente. Hay una frase que la resume, ¿no? Que tú me la dijiste, a ti fue quien te la escuché. Sí, la gente no ve lo que, no ve el mundo como es, sino como eres. ¿Cómo es esa persona? Mira, para mí fue muy fuerte ese primer video, pero también soy de retos. Se convirtió en un reto y dije, a mí me gusta superar eso, superar retos, superar cosas y como sentí que me movió el tapete y como sentí que sí me pegó, entonces dije, bueno, hagámoslo más seguido y voy a fortalecer cualquier tipo de inseguridad que tenga. Y hoy por hoy puedo leer comentarios negativos, pero ya no se los compro. O sea, hay algunos que la verdad que tienen toda la razón. ¿Y esa vez cómo me las, o sea, se las compraste? Sí. ¿Y te acuerdas el tipo de reacciones? Yo quería que bajaras el video. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué reacciones tuviste? A ver si las recuerdas, yo me acuerdo de algunas, pero quiero que tú las digas. Pues estuve, eso quería que bajaras el video, no sé, estuve bajoneada, me sentía super mal. ¿Por qué? Pues porque compré todos los comentarios, porque no estaba acostumbrada. Incluso me culpaste a mí. Dana leía comentarios y me culpaba a mí de lo que ellos decían. Sí, como que, digamos que el resumen sería que no te cuidé yo a ti, que por qué yo dejé eso en edición, que por qué, casi casi, por qué me dejaste decir eso y por qué lo dejaste, pues porque no tiene nada de malo. Pero dijo un fuller, puta, Dana, ¿sabes cuántas cosas van a decir de todo lo que digas? Claro. Y fue de las primeras terapias que te metí. Ahí habla la experiencia, ¿no? Experiencia contra inexperiencia. Sí, sí, estamos hablando de cuando perdiste la virginidad, mi amor. Perdiste la virginidad en ese sentido de los haters y los trolls. Y dijiste, ¿qué está pasando? Y te dio mucho miedo. Y te dije, no te preocupes, mi amor, ven, te abrazo. Yo te digo cómo es esto. Oye, pero está bien padre. O sea, para la gente, creo que tú también tienes otra frase que me encanta, que es, si quieres saber cómo está tu autoestima, entonces dedícate a hacer videos. Sí, o sea, si alguien de lo que me está escuchando piensa que tiene buena autoestima, dedíquense a las redes sociales. Una semana, nada más. Y me avisas qué tan buena autoestima tenías. Ya la vas a fortalecer en algún momento. O no, porque hay personas que no quieren. Hace poquito entrevisté a Alex Intec y hablábamos como de que él se había convertido en el primer youtuber exitoso. El primer güey de medios tradicionales en tener éxito en YouTube. Era el canal más suscrito de todo YouTube. Poquitos suscriptores, porque en esa época no había tanto tráfico. Pero no soportó que lo estuvieran chingando. Que le estuvieran diciendo cosas, insultos, etcétera, etcétera. Y él diciendo, güey, ¿qué necesidad tengo a la chinga? Y cerró su cuenta. Bueno, ¿y el cantante que se suicidó? Sí, bueno, el señor Armando Vega Gil, que estaba en la botellita de Jerez, producto de una acusación que nunca sabremos si fue con razón o sin razón, pero una acusación de todo este movimiento de Me Too, lo acusaron de que acosó, no sé si atacó a alguien, incluso a menores de edad o a una menor de edad. Y entonces no pudo con esa presión social de ver su nombre reflejado en las redes sociales expuesto. Vuelvo a repetir, no sabemos si de manera justa o injusta, pero se quitó la vida. Ahí yo creo que está cañón, ¿no? O sea, justo eso, para quien no tiene esa estabilidad emocional, porque le han pasado cosas bien cañonas y no tiene esa estabilidad emocional, híjole, está bien pesado que la gente no tenga tanta... Que la gente sea muy cruel, ¿no? Entonces... Ahí está, o sea, estamos hablando de cosas muy extremas, como es este rollo de convertirte o que te acusen de ser un acosador sexual o de un atacante sexual, como fue todo este movimiento de Me Too, pero entre las personas que ventilaron en esa ocasión, estaba gente que conocíamos mediáticamente y otras personalmente. Y entonces, Dana, hay una persona muy cercana que estaba ese nombre ahí. Y Dana me dijo, antes de que pasara lo de Armando, oye, ¿ya hablaste con esta persona de cómo se sienta, de lo que está pasando por su vida ahorita que salió su nombre? Y aparte era una tontería, porque ni siquiera... O sea, no sé si es una tontería o no, pero lo acusaron de decirle cosas, insinuaciones por mensajes directos, ¿no? Porque intercambiaron una conversación privada y él dijo cosas subidas de tono. Y la otra persona se sintió acosada, ¿no? Y eso era. No era como que había perpetuado el acto, había sido acusado... O sea, hay diferentes niveles. Pero, de todos modos, cada quien vive una realidad muy distinta. Y era súper intenso lo que él estaba sintiendo en ese momento. Yo no tenía idea. Y Dana me dijo, ¿por qué no hablas con él para ver cómo se siente? Y digo, Dana, es una tontería. O sea, él, si lo hizo, pues ni modo, tendrá que pagar su consecuencia y pedir una disculpa. Si no lo hizo, pues la verdad va a prevalecer y él se va a sentir muy seguro de quién es y de quién no es. ¿No? Pasan tiempo, pasa unos cuantos días y se suicida Armando. Y entonces, ¡madres! Y hablé con mi amigo y me di cuenta que estaba metido en una depresión producto de todos los comentarios que había recibido. ¡Brutal! Entonces dije, ¡wey! O sea, tenemos una capa y un callo los que estamos haciendo redes sociales que no todas las personas tienen porque, de hecho, nosotros lo fuimos desarrollando con el tiempo, ¿no? Y como estábamos hoy, no estábamos hace 10 años. Pero no es fácil lidiar con los comentarios. Te estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero no es fácil lidiar con el terror y el ataque de la gente, ¿no? Con los comentarios mal pedo de la gente. No está fácil. No, al contrario, es muy difícil y yo creo que sí tienes que tener como mucha, más allá de seguridad, mucho amor para saber que primero te debes de querer tú, ¿no? Primero, por ejemplo, ahora que me puedo poner a hacer algún video que la primera grabación que hicimos venía de hacer ejercicio y no me importó, es como de, pues esto soy yo, ¿no? Soy esta que se despierta así y soy esta que, ¿no? O sea, esto soy yo. Y si lo quieres criticar, porque aparte todos somos criticones. O sea, yo me preparo todos los días para ser menos criticona y menos para no tener el juicio todo el tiempo sobre la gente porque todo el tiempo nos la pasamos pensando y criticando a los demás. Y creo que cuando te das cuenta ya estás avanzando. Cuando te das cuenta que tú también lo haces y que tú también estás viendo, si viene bien vestido, si viene mal, o sea, esas son estupides, pero todo el mundo las hace. Y cuando te das cuenta que lo haces, hay un avance. Y cuando te das cuenta que puedes no hacerlo, hay otro avance. Y cuando eres más, eso también es un hecho, que cuando eres mucho más, mucho más amorosa con la gente, es esa realidad que se te regresa, ¿no? Cuando eres, yo a partir de que estudié la psicoterapia corporal humanista y que me di cuenta que cada persona tenía una cierta, por qué cada persona tiene el cuerpo de determinada manera, que fue lo que yo estudié. Y había cinco diferentes caracteriologías. Y cuando me di cuenta de que cada persona en su caracteriología, el más delgaditito, del que nos reímos, yo la verdad no me conseguía burlona. Pero claro que me he burlado de cosas y de personas. Cada vez te juro que soy menos prejuiciosa o juiciosa, ¿cómo se dice? Sí, las dos. Bueno. Pero cuando me doy cuenta que esa personalidad, ¿por qué es así? ¿Por qué la personalidad gordita, no? ¿Por qué un gordito es gordito? Porque carga y carga y carga y es una personalidad que tiene una capacidad de cargar problemas y cargar todo. Entonces, la verdad es que me volví mucho más amorosa con la gente o mucho más amorosa con los cuerpos de las personas. Mucho más respetuosa de sus heridas, de sus procesos. Porque vas entendiendo el porqué de muchas personas y de muchas acciones y de muchas cosas y de muchas... Inclusive cuando ves que están vestidas de determinada manera, ¿no? Que te puede parecer chistoso, ridículo. Es como de... Pues no, ya no. Ya no. Ya no me parece chistoso ni ridículo. Es como... Vas... Eso, siendo más comprensiva, más amorosa con la herida de las personas. Y aparte de todo, entendí, ¿no? Y también es otra frase que me gusta mucho. Que si supiéramos lo que hay detrás del corazón de cada persona y detrás de cada historia, de cada individuo, podríamos... podríamos ser mucho más empáticos con ellos. No los criticaríamos tanto, ¿no? Porque nos da mucha risa una señora ridícula, nos da mucha risa una viejita, este... No sé, veo gente como muy, muy, muy canija, ¿no? Criticando muchas cosas y es como si conociéramos la historia, si conociéramos por qué esa señora se volvió loquita, si conociéramos... Híjole, de verdad que... ¿Qué nos daría pena la calidad de seres humanos que somos? Sí, a mí, por ejemplo, yo criticaba una de las cosas que más criticaba ya a nivel personal sin ser comedia, sino... Yo cuando veía los homeless, por ejemplo, que ves muchos homeless en Estados Unidos que están chavos que tienen veintitantos, treinta y tantos y los ves enteros y están pidiendo una moneda. Yo, la primera impresión, el primer pensamiento fue de hater y de troll de che huevón, güey, ¿por qué no te pones a trabajar? Y alguna vez lo expresé en redes sociales en alguna historia y me empezaron a llegar algunos mensajes diciendo, o sea, güey, no tienes ni idea de lo que está pasando o de lo que pasó esa persona. Hay enfermos mentales, hay personas que fueron maltratadas psicológicamente, hay personas que con el uso de drogas se les pegó un cable y no pueden trabajar. Sí, del tipo de heridas, que tienen esas personas, abandonos, abusos. Fue como una buena lección en ese momento decir, güey, tienen razón, güey, o sea, yo no puedo estar juzgando a una persona porque no tengo ni idea de lo que ha pasado y ese es un ejemplo también, tal vez un poco radical, pero se puede llevar a cualquier estatus, a cualquier tipo de persona y entonces agarras la onda y la palabra es empatía. puedes estar de acuerdo o no con que ese güey esté tirado en el piso pidiendo un dólar pero de eso a juzgarlo y a criticarlo y haces otra cosa porque no sabes de dónde viene y no sabes dónde va a parar y la consecuencia la va a tener él aparte además, ¿no? Claro. También aprendí sobre todo a través de mis amigos, de la gente con la que me llevo, de cómo funciona la psicología de la gente de repente, de cómo se burlan justamente en estos ejemplos como ya más ilustrados, de cómo se burlan de lo que no conocen. Alguna vez uno de mis mejores amigos, ¿no? dije, él habló del karma y yo dije algo así como sí, pues puede ser el karma o el dharma, no sé qué y se empezó a reír y yo, ¿por qué te ríes, güey? No, no, les dijiste karma y dharma, ¿qué es eso, pendejo? Ja, ja, ja. Madres. Y yo dije, güey, el karma es la parte mala que se te regresa y el dharma es la parte chida que se te regresa. Te estoy dando una explicación muy escueta y muy general y él dijo, ¿a poco? A ver, y lo googleó y dijo, ah, sí es cierto, ah, no, perdón, güey. O sea, se estaba burlando desde su ignorancia y dije, ah, cabrón, o sea, él es mi amigo y me quiere, no tenía ninguna mala intención conmigo, simplemente desde su ignorancia le pareció una pendejada lo que dije, pero no era una pendejada porque sí existía lo que estaba diciendo, no se me explico, es un ejemplo muy burdo. Pero desde la ignorancia, pero eso aplica para todo. Sí, claro. Porque nos burlamos, porque criticamos desde la ignorancia, desde la ignorancia de no saber cuál es, por qué está comportándose así, por qué está vestido así, por qué, ¿no? Desde la ignorancia, claro, somos muy ignorantes y justo eso es lo que refleja el hater, ¿no? Es como, entre más sale esa parte que odia, es como, ahora veo que tienen una vida muy pobre, porque las personas que tienen una vida muy pobre, muy miserable, no pueden dar otra cosa, más que pueden hablar desde la miseria, desde la carencia, desde la envidia, ahí está lleno de envidia, de envidia, ¿y por qué tienen envidia? Porque son flojos, perdón, de no ponerse a hacer cosas y entonces tienen que envidiar la vida del otro pues porque, porque les da miedo, porque son flojos, por lo que sea, ¿no? Entonces, habla de una persona con muchas carencias, un hater, o sea, una persona que no tiene amor propio, una persona que sí, que a lo mejor le ha pasado muy mal, pero que no está trabajando en ella, no, porque todos la pasamos muy mal y todos tenemos grandes heridas, pero la diferencia es, pues ponte a chambearle en trabajar todos tus traumas, ¿verdad? Para que no vayas y contamines al mundo. Vamos a hablarle a uno que vive de la comedia y ya ha tenido uno que otro escandalillo ahí, luego le decíamos, el escorpión le decía, ah, tú haces, junto con Chumel, ustedes se dedican a hacer trending topics, ¿no, chavos? Y este, y que, y que supongo que en esta altura del partido puede, puede decirnos algo, Richie O'Farrell. Sí, bueno. Estando pero, podcastero, etcétera, etcétera, vamos a marcarle, a ver qué onda. A ver qué onda. Bueno. Señor, don Ricardo O'Farrell. Pues, él, él mismo. Dueño de Medias y Ciudad Peluche. Eh, bueno, fuera, bueno, Oye, Richie, antes de que me digas alguna cosa sexual acerca de mi cuerpo, déjame decirte que te estoy grabando. Ok, ok. Para un podcast que tengo con Dana, mi esposa, que habla sobre la vida. sí, que tienes un podcast con tu esposa, que es, este, que básicamente que no te estás quieto. Exactamente. O sea, otra cosa más. Justo cuando te entrevisté eh, afuera del Tourist para Ñam Ñam, el programa de comida que tengo, le hablamos a Dana y, este, se puso a decir que eras un adicto al trabajo. Entonces, al menos, lograron algo de trabajo juntos. Eso ya, ya mínimo, ya estás, este, no te preocupas, pero ya están, este, en algo juntos. Sí, por lo menos, por lo menos ya no tiene pretexto de saber dónde estoy o no, ¿no? Ajá, o a dar, o a dar. Que apenas fuimos a comer al lugar ese donde llevaste a donde grabaron ese día. Al Mochomos. Ah, donde grabamos como ya con Escorpión. Ajá. Qué gusto saludarles, ¿cómo les va? Bien, mira, estamos grabando un podcast y, entonces, estamos como hablándoles random a algunos amigos en cada emisión y quería comentarte el tema de hoy si me regalas un minuto para que me des tu opinión. Se trata de sexo, no, es cierto, se trata, se trata de los, se lejita el calabozo, se trata de Radamés, no, tampoco, este, se trata de los haters, ¿cómo lidiar con los haters? Hemos estado la última hora, Dana y yo, hablando sobre cómo lidiar con los haters y cómo vivir con ellos. Primero, ¿qué opinas de ellos? Mira, Dana y Alex, ustedes que son personas tan trabajadoras, creo que la inversión que haces de tiempo para realizar las actividades que te gustan y lo que ambicionas, llámese ser el escorpión dorado, llámese ser madre, padre de familia, llámese ser doctor, llámese ser abogado, esa inversión de tiempo que realizas para cumplir tus sueños y llegar lejos y seguirte superando y cumplir metas, requiere sacrificios y es algo que dentro de todo nos gusta hacer. Mientras estás tú haciendo todo este trabajo, hay un idiota sentado frente a la computadora viendo qué decir. Entonces, esa es la atención que le tienes que dar. Es alguien que su vida se resume a sentarse frente a una computadora a decir su opinión, a ver a quién le importa y entonces cuando descubre que a alguien le importa ha cumplido su misión y empieza este juego donde se empieza a generar como este pleito que a mi percepción podrías estar invirtiendo tu tiempo en cualquier otra cosa, o sea, perdón que digas tan arcada, pero jálatela en vez de hacer eso, o sea, ponte a hacer otra cosa, lee un libro, tómate un café, háblale a tu mamá, visita a un amigo, lo que sea, en vez de invertir tu tiempo tanto siendo uno o poniéndoles atención a ellos, o sea, yo me sorprendía mucho que Dave Chappelle, un comediante que admiro mucho, no tiene Twitter y luego dije, claro, claro que no tiene Twitter porque no necesita ese espacio, él ya sabe dónde tiene a sus fanáticos y él ya sabe lo que quiere escuchar y lo que no, entonces yo personalmente y con toda la pena del mundo, de los haters, pues me entero como a voces porque yo no reviso lo que me dice la gente porque yo confío en el trabajo que estoy haciendo y en las cosas que me gusta hacer, entonces, si alguien va a estar ahí para comentar, voy a perder yo mi tiempo en vez de hacer algo que le genere a mi carrera como buscarte para grabar un ñam ñam o sentarme a ver un especial de estando para entender más fórmulas sobre cómo hacer comedia o ponerme a trabajar en un guión de algo, creo que si inviertes tu tiempo en esas cosas es mejor. Y este no lo tienes ya con la experiencia porque al principio no te pegó alguna vez. Claro que nos pega porque es algo nuevo, o sea, cuando empieza a crecer tu carrera de repente te escribe alguien y la analogía que yo utilizo es como estar comiendo un caldito de pollo que está sabroso y ese caldito de pollo son los comentarios ricos que nos gustan, ¿no? Entonces estamos ¡Mmm, qué rico este comentario! ¡Ay, qué rico ego! ¡Mmm, qué rica sopita de ego! Y eventualmente ese caldito de pollo tiene una semilla de limón que masticas y te sabe amarga y ya te chingo todo el sabor de lo previo y te vas a quedar con el sabor de la semillita de limón en vez de la del caldo de pollo. Claro. Me puse muy loco con las analogías de comida o se entiende. No te pierdas ñam, ñam, extravaganza ñam, ñam, extravaganza No, o sea, a lo que voy es que ponerte a sorfear tu ego y tu autoestima en comentarios uno, es una pérdida de tiempo y dos, vas a encontrar algo negativo y te va a hacer enojar. Entonces, sí, claro, como te decía, en un inicio todos caemos porque de repente tienes 5 mil seguidores y esos 5 mil te quieren mucho pero de repente tienes 10 mil y resulta que hay unos que te empiezan a atacar y las primeras veces por supuesto caes en el juego pero eventualmente no tomas, no inviertes tu tiempo en eso. Prefiero tomar una llamada para un podcast y divertirme teniendo una conversación a ponerme a ver qué dice la gente de mí y a responderles. O sea, yo confío en mis views, en mis comments y en la, creo que las mejores palmadas en la espalda de nuestra chamba es el reconocimiento en la calle, ¿no? Cuando se te acercan y te dicen no man, te han de molestar todo el tiempo y es como no, me estás recordando que estoy haciendo bien mi chamba. Claro, y no se te acerca el hater para decirle no bicho, bicho, estás bien, ¿no? Exacto, curiosamente ahí no se acerca, nada más se acerca en la web. Pero mira, les damos una caja donde pueden poner sus opiniones, entonces la gente tiene derecho a decir y a opinar lo que quieras, de ahí a que nos importe, mientras sea algo que sea trascendente, o sea, si la gente me va a criticar por algo que yo realmente hice que está mal, ahí es aceptable ese hater, ¿no? Porque es como, claro, hasta voy a salir a disculparme con todos ellos, así es como yo, yo lo veo. Richie, eres lo máximo en la vida, no sé si te lo había dicho alguna vez. Tú eres lo máximo en la vida, no tienes una idea cómo te admiro, justo ayer hablaba de ti, que es muy chistoso que cuando te quitas la máscara se te ven las ojerotas, que te sientas bien cansadote. No es cierto, tú eres el de las ojeras, güey. Siempre te, pero siempre te digo como, ya duerme, duerme un ratito, Alex, duerme un ratito, pero, pero de verdad eres una persona que respeto y admiro mucho y este, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Gracias. Y en medio su esposa estorbando. No, no es cierto, es broma, es broma, es broma. No, no es broma, no es broma, no es broma. No, pero, pero justo es eso, o sea, si vas a tomar tu tiempo para leer lo que opina alguien con odio sobre tu trabajo mientras que está tu público riendo y aplaudiendo, todo en orden, ¿no? Claro. O sea, lo que al final nos interesa es que nos vea nuestra gente y a mí como comediante llenar los auditorios con mi público. y listo. Oye, Richie, ¿cuál es tu podcast para que la gente te siga? Neurociciánimo, claro que sí, ahí seguimos, pero Neurociciánimo, como en 2020 todos decidimos sacar podcast, uno más, el de Neurociciánimo, ahí chequen, espero un día tenerlos invitados, echamos ahí el cotorreo. Órale, cuando se nos haga estamos ahí, cuando nos sigas. Les mando un abrazote y sigan siendo la hermosa familia que son y sigan siendo la gran pareja trabajadora que son porque de verdad los admiro mucho. Gracias Richie, un abrazo. Cuídense. Pues ahí está Richo Farrell, un buen amigo, es de un tipo que fue, yo creo que el primer, el primer estandopero exitoso de México y de Latinoamérica. a ese nivel como tan grande, como tan especializado, obviamente antes lo hacía Adal y demás, pero cuando salió como toda esta oleada, él salió antes que los más grandes que son ahorita Franco y Sofía, ese Richie yo lo considero la primer punta de lanza y ya después llegaron todos los demás y se ha mantenido, Richie es un chingón, güey. El primer comediante con especial en Netflix también. Está bastante bueno este tema y ya se nos alargó cañón el podcast y no queremos dejar fuera nada, entonces lo dividimos en dos, no se pierdan la próxima semana más de este tema de los haters, más de Dana en traje de baño y que la gente se suscriba a La Lata y que sobre todo sigan el podcast del mejor podcast del mundo. Así es. Síganlo por favor, nos vemos, nos escuchamos. la próxima semana. Gracias Dani. Gracias.